Y si el mundo se acaba En Facebook Lo que nos importa a nosotros es lo que pasa con Vélez Como cada semana arrancamos una nueva ilusión Y esta semana es más que especial Porque sin dudas es la semana más importante En lo que va del año para Vélez Esperemos que no sea la última Y que vengan muchas más semanas importantes Por lo menos en esto que queda del semestre Porque dentro de menos de 48 horas Vélez va a estar jugándose la parada más brava En lo que va del año ante Newell's La revancha del partido por Copa Libertadores Es cierto que tenemos dos resultados encima Es cierto que ganando pasamos Y es cierto que empatando pasamos a los cuartos de final No por eso debemos relajarnos Vélez tiene que salir a ganar Ya vamos a hablar de eso Vamos a dedicarle gran parte del programa A lo que se viene con Newell's Porque hoy Gareca ya paró un equipo Si bien no lo confirmó Ya se perfilan los 11 para recibir a la lepra Y también hay que hablar obligadamente De que se jugaron dos partidos por el torneo final Se jugó el miércoles con el equipo titular Con mayoría de titulares Gran parte de los que van a estar Defendiendo los colores en la Copa Libertadores Jugaron el miércoles contra Tigre En un partido muy pobre Vélez sigue resignando puntos Sigue resignando resultados Se perdió con Tigre como local Son muchísimas las fechas Desde la cuarta fecha que Vélez no gana Se acumuló una nueva decepción Y después el sábado Con una sensación distinta Desde lo emocional Porque se plantó un equipo Completamente juvenil Con 10 de los 11 titulares Surgidos de la cantera velezana Con 17 de los 18 concentrados Surgidos de la cantera velezana Porque se jugó bien Porque se tenía el partido en el bolsillo Y porque se terminó escapando Ya como pasó con Belgrano Como pasó también con Colón Cuando juegan los chicos Creo que lo único que le falta a estos chicos Y es hasta lógico Es aprender a cerrar los partidos Vélez terminó resignando dos puntos Que le hubiesen significado cortar Esta especie de racha maléfica De ya nueve fechas Sin conseguir un triunfo Pero lo importante es la actitud de los pibes Y que hay muchísimos puntos para destacar Que es lo que vamos a hacer en este primer bloque Para ello lo saludo primero Al señor Patricio Majón ¿Cómo estás Pato? ¿Qué tal Pablo? Buenas noches Daniel y a todo el mundo Vélez Que nos está escuchando Bueno, como vos decís Sí, una semana agridulce Voy a utilizar tu término Una más De las tantas que estamos Padeciendo los fortineros Pero con una nota positiva Empecemos por el principio Vale la redundancia El partido con Tigre Breve reseña Totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste Se jugó muy mal Un equipo No solo con Pocas variantes en lo futbolístico Sino con poca actitud Sin realmente Esa enjundia Que caracteriza a los equipos de Gareca Eso es lo que nos está faltando Y creo que eso Se nota Excepto con Peñarol De local o visitante Y algún partido más Con Iquique Esa voluntad De que cuando las cosas Salen mal En lo futbolístico Tratar de revertir Con corazón el resultado No estoy diciendo Que este equipo No tenga actitud Pero quizás Por la mala racha O por la mala fortuna Estamos padeciendo también El aspecto psicológico Los partidos Nada más Se jugó mal Hubo un silencio total Cuando se retiró Vélez Desde el estadio No hubo aplausos casi Por lo menos Desde las plateas Cosa rara Porque siempre está el Que gane Eso pierde Y demás Esta vez no hubo Porque lo que transmitió El equipo fue muy pobre Con respecto Quiero puntualizar en algo A Copete Se lo mató Por un montón de lugares Y realmente Más allá de que el gol Pero para el que te traje Para que te traje El año La burrada del año Todo lo que se dijo No fue el peor partido De Copete Creo que incluso En voluntad El Moreno Fue lo mejor Lo mejor de Vélez En la cancha Porque lo de Vélez Fue desastroso Pasando A lo que fue El partido con Arsenal La nota positiva Bueno Primero felicitar a los chicos Porque realmente Hicieron un esfuerzo Muy grande Para ganarlo No se pudo Por dos factores Uno El pésimo Impresentable Arbitraje de Ceballos No soy de hablar De los árbitros En este tono Pero realmente Los minutos que dio A edición Me parecieron excesivos Sobre todo el último En las pelotas divididas Siempre cobró A favor del visitante Y eso te va acondicionando Más un grupo de chicos Con inexperiencia Que no saben manejar Un partido En el juego Vélez creció muchísimo Pero sobre todo Lo que dimensionó Este partido Fue la actitud Esta es la actitud Con la que Vélez Tiene que saber Jugar los partidos Más allá de que No haya nada En disputa Es la camiseta de Vélez Estos chicos Tienen hambre de gloria Y lo supieron plasmar En el terreno de juego Yendo a todas las divididas Con el corazón Como puse Como puse Mi nota semanal Realmente Los chicos al poder Hubo una revolución Futbolística En línea Sobre todo del corazón Lo que necesitaba el hincha Para seguir creyendo En este equipo Sea de juveniles O sea de grandes Ojalá Que los más grandes El miércoles Tengan la misma actitud Que tuvieron estos chicos Y quiero rescatar El partidazo De uno de para mí Los grandes proyectos Que tiene Vélez Más allá que encima No jugó en su posición habitual Que es Eduardo Pucheta El regreso De Iván Bella Que nos sorprendió a todos Y nos damos cuenta Que rinde mejor En otra posición Que volante por derecha Lo de Iván Fue fenomenal Y ni hablar Del caudillo De la mitad de la cancha Recupera Juega Tiene despliegue Tiene dinámica Tiene personalidad Estoy hablando de Lucas El perro Romero Un jugador Que se ganó la titularidad En el equipo Y por eso Estará el miércoles En teoría Entre los once Nada más Se viene un partido difícil Tenemos que estar todos En la cancha A comprar la entrada A no quedarse afuera Porque Vélez En este momento Nos necesita Más que nunca Sí, también vamos a tener Más adelante El tema de la información De la venta de entradas Que ya empezó hoy A muy buen ritmo Según los que dicen Los presentes Los que estuvieron En las boleterías De la Malfitani Mañana seguirá Y obviamente El miércoles también También déjenme saludar A Héctor Abelastain Que es un ausente Con aviso Tenía un compromiso Así que seguramente El lunes Reaparecerá en esta mesa Y el integrante restante De esta mesa Que para llevar Un poquito de tranquilidad Está bien Está vivo No tuvimos las historias De Tablón El lunes nos preocupó A todos Pero acá está el señor Nos dejamos con la intriga Acá está el señor Daniel Ortiz No tuvimos las historias De Tablón Porque le cayó Un tablón Le cayó Un tablón En la cabeza ¿Cómo estás Dani? Salute Fortinero Buenas noches Un placer Reincorporarme Nuevamente a la mesa De la Fortin Radio Un pequeño accidente Doméstico Me imposibilitó Estar el lunes pasado Hoy tenemos Al final del programa Otra historia Del Tablón Para compartir Con todos ustedes El programa número 30 Como vos lo dijiste Pablito Que empezamos allá Por el 30 de julio El año pasado Era toda una utopía A ver cómo Cómo íbamos a hacer Todo este trayecto Este recorrido Pero muy feliz Que se cumpla El programa número 30 Mi mente Mi corazón Mi transpiración Mi mano Mi perpetración Están en el miércoles Punto Mientras le digo A mi hijo Mi amor El control remoto Sí, porque tenemos Cuatro integrantes En la mesa De verdad Mi mente Están en el miércoles Como vos decías Soy a muy buen ritmo Pasé varias veces Por el club Y veía Cómo se estaban Vendiendo las localidades A muy buen ritmo Decíamos Yo pienso que Vamos a tener Un marco imponente Como es lo que Estamos necesitando Estamos reclamando Y estamos exigiendo También el compromiso De todos Para un partido De estas características Creo que va a venir Mucha gente Del interior también Mucha Del tema De las peñas Yo sé que Por ahí Es difícil Para la gente Que no vive cerca De acá De la Malfitani Estar en todos los partidos Y quizá tienen que elegir Este tipo De compromisos Más importantes O relevantes Por llamarlo de alguna manera Distinto es el caso De los que están cerquita Y deberían estar Un poquito más Que también Por la convocatoria De los últimos partidos Parece que eligen Los partidos para ir Perdón Es un gran Es mi opinión Una gran discusión Que podría llevar Para rato Pero bueno Decíamos Hoy hubo entrenamiento Quedaron concentrados Los jugadores Esta noche Es más Teníamos quizá Palabrado Alguna palabra De protagonista Pero Están en la concentración No van a poder salir Porque a la hora Que estamos Al aire Están cenando En cuanto al entrenamiento Hoy Que ya vamos a tener Tiempo De desplayarnos Durante el programa La gran duda Va a ser Si va a jugar Franco Razote O Lucas Romero El resto Ya casi Prácticamente confirmado Con el retorno De Fernando Gau También Y para hacer Una breve mención También a lo que fue Estos dos partidos Que estuvimos En el torneo final Nos fuimos todos Muy enojados La semana pasada Aquel partido Con Tigre Que ya quedó La papelera de reciclaje Olvidemos Ese episodio Porque incluso Quedó marcado Con el golecho Que Ese blooper De Copete Que después salió En todos lados Y más bronca nos dio Y lo de los chicos El día sábado Contra Arsenal Me pareció muy digno Muy loable Una formación Improvisada Muchos Cambios Más debut En primera división Que dispuso El Tigre Gareca Con mucho hambre Con muchas ganas De demostrar Bueno Vos lo dijiste Pato Este árbitro Este ignoto Ceballos Entre lo que adicionó Lo que no cobró Las cosas raras Que sucedieron Nos privaron De un triunfo Que estaba prácticamente Asegurado Y que lo necesitábamos Daniel Pablo Me quedó algo En el tintero Decilo Tinta Alguien Puede discutir Hoy día todavía ¿Hay alguien que ose discutir A Ezequiel Rascaldani? ¿Hay alguien que puede discutir A un tipo que ya Jugando no todos los partidos Metió 5 goles Este semestre? 5 de 11 Y un golazo Y un golazo El otro día Con una definición Pero mostrando una categoría El otro día jugó Un gran partido Y aparte Si hay algo que me sorprendió A mí Yo nunca lo discutí Generalmente Tuvo partidos buenos Tuvo partidos malos Me sorprendió El tiro libre Que casi la clava En un ángulo Por eso aparte Si entraba el tiro libre Demuestra que tiene Muchísimo para dar Muchísima técnica Aparte de ser un delantero alto Y de presencia en el área Demuestra que tiene Muy buenos movimientos Para llevarse marcas Y que sabe con la pelota Y que lo único Que le podría faltar Es un poco de confianza Y de continuidad Y creo que eso lo va a tener Así que no La confianza la están dando Los goles que están metiendo Ya van 5 de 11 Como decíamos Lo que pasa Que viste Los murmullos Yo respeto Respeto Al que piensa distinto Pero realmente Me mofaba El otro día en la cancha Desde la platea Me mofaba De la gente Que todos los partidos Antes de la gente Murmuraba Lo criticaba Incluso en el mismo partido Cada vez que Rescaldani Perdió una pelota Saltaban de los asientos Como es un chico Es un chico Y jugar del centro delantero No es cualquier posición Lo tienen alquilado Tanto a Rescaldani Como a Copete Es algo que ya Lo habíamos hablado Me pasó lo mismo El miércoles Pero con el aliciente Que Rescaldani Es un chico del club Pero lo peor Que podés hacer Pato Es lo mismo Cuando alquilan Algunos Va a pasar siempre Lamentablemente A uno le da bronca A uno que estando En la tribuna Le da bronca No le gusta Pelearse con otro Hinchado de Vélez Pero a veces Tenés que reaccionar Y decís Bueno flaco Pará un poquito Creo que en que cueste Lo peor que podés hacer Porque se escucha todo Por eso Es muy difícil Ignorar a los que Hablan Los que los tenés al lado Los que después Los leés en la computadora Aunque seas distinto A mí también Me da mucha bronca A mí me pasó el miércoles Con Copete Y ya para cerrar El tema Tigre Creo que Copete De verdad Fue el mejor de Vélez De verdad Que fue el único Que intentó Sobre todo en el primer tiempo Intentó mucho La pidió Se mostró Tuvo la maldición De errar ese gol Pero creo que si hacía ese gol Iba a ser la figura Indiscutida del partido Por voluntad Por lo menos Por voluntad Junto con Razotti Otro de los que para mí Jugó bien Fueron los destacados Y estoy hablando yo Pablo El tema del gol Errado Bueno ya le ha pasado Chucky Ferreira Contra Boca Le ha pasado El propio Rescaldani Contra Independiente Son cosas que a los delanteros Le puede pasar Y que después Cuando te lo pasan En los programas De Blooper Y el No No Top Ten Y todo eso Parece que Uno viendo Lotte Es increíble Que no sea gol Y dices Pero por qué No puse la pierna derecha Bueno Son cosas inexplicables Pero bueno Lo que digo yo Es que si ese gol Lo erraba Prato O si lo erraba Insuba No iba a ser lo mismo A Copete lo están matando Y lo están matando demasiado Y va a ser titular el miércoles Un poquito de paciencia Yo ya veo que Copete Toca la pelota el miércoles La pierde Y empieza el murmullo Y eso le hace mala parte Al jugador Y le hace mala a Vélez Cuando se carga en una cruz Un estigma Todos los equipos Han ganado Desde la anterior Hasta David Ramírez Para atrás Y tenés así Siempre Vas a tener El rayo Ramírez Pero quizás Esos eran más justificados Pero lo de Copete Es algo que Desde entrada Llamó la atención Al principio Parecía un ídolo Porque cuando llegó Era Copete Copete Después pasó a ser El villano Totalmente O sea Pasó de erba Villano Y creo que Ninguna de los dos puntos Está bien Yo perdí las esperanzas En cuanto a que A la tolerancia Cuando Con algunos jugadores Porque bueno Hay gente Tan susceptible Y tan intolerante En algunas cosas Que bueno Medio que tenés Que acostumbrarte Dejame Dani Ya que estamos hablando De lo que dejó Tigre Y lo que dejó Arsenal Tenemos en comunicación A uno de los protagonistas Del partido de ayer Uno de los pibes Que nombró Pato Que está haciendo Sus primeras armas En primera división Y que a nuestro entender Fue también De lo más destacado De lo que dejó El partido del sábado Nos escucha Eduardo Pucheta ¿Cómo estás Eduardo? Hola Buenas noches ¿Todo bien? Bien Buenas noches Bueno Gracias por tu tiempo Y lo primero Que quiero preguntarte Obviamente es Nos gustó Nos gustó tu actuación Y estuvo bueno Que estés desde el arranque En una posición Que quizás no era La que venías desempeñando ¿Cómo te sentiste vos Y cómo viste el partido De Vélez? No No era una posición mía Me sentí cómodo Y de a poco Me fui agatando Y me sentí cómodo ¿Habías Habías ya jugado Como volante En las inferiores En reserva? ¿O fue...? No No En reserva Empecé a jugar de 8 Porque mi posición Era de enganches Y en reserva Empezaron a poner de 8 Y ahí Me fui agatando de 8 Y ahí Me gustaba A Ricardo Que tengo de 8 Y ahí No sé ¿Cómo te va? Pucheta Daniel Ortiz Te saluda Vamos a ver Pucheta Con una sola T Con dos T No Con dos T Con dos T ¿Viste? Porque era con dos T Porque en el sitio oficial Te lo ponen con uno Vamos a decirle a los muchachos Que lo corrijan Sí, hay bastante Que me la ponen con una Pero es con dos Con doble T Bueno Te quería preguntar Más que nada Toda esta nueva posibilidad Que es el primer partido Del arranque Porque siempre estuviste Ingresando en los segundos tiempos El primero Sí Fue mi primer partido Del arranque Siempre entraba Entraba en el segundo tiempo Y fue mi primer partido Del arranque Bueno Y Hay Mucha Mucha confianza de Areca Y mucho respaldo En los juveniles Sobre todo Para enfrentar Este tipo de partidos Cuando Los más grandes Tienen que Esperar el partido de copa O sea Me imagino La satisfacción Tienen ustedes De ser tenido en cuenta De esta manera Sí Ricardo Lo dijo Que Que estemos todos preparados Porque Hay Siempre Una chance Lo iba a tocar Y Le dijeron Que estemos todos preparados Para cuando Los toques Contanos un poquito Para ir conociéndote Y para que la gente Te conozca más Porque bueno Si bien te vio Muchos partidos En reserva Tu historia Dentro del club Desde cuándo Llegaste Y Creo que Estás en la pensión También O estuviste Contanos un poquito Yo llegué acá 2009 Estuve en la pensión Estuve en la pensión Tres años Y este año Me fui de la pensión Está bien El 2009 Llegaste acá A incorporarte En qué división En qué división En Quinta Llegué Recordanos De dónde sos De San Nicolás Provincia de Buenos Aires Bien Bien De San Nicolás Ya veo que te fuiste De la pensión Nos decís Porque yo te veía Siempre por el club Incluso Cuando hay fiesta De los chicos Del fútbol recreativo O Ahí siempre Siempre ahí Dando una mano Ahí con los chicos Del club Sí Siempre vine en pensión Tuve en talleres También Talleres cortas Tuve dos años Y de ahí Me vine para acá Y siempre en pensión Y ahora Me costó Vivir en la pensión Pero bueno Me tenía que ir Así que bueno Eduardo Buenas noches Patricio Te habla Primero Bueno Felicitarte Por tu gran actuación Del sábado Y preguntarte lo siguiente Mirá Hace un tiempo Que se te viene nombrando Para llegar a primera Y bueno Siempre se te tomó Como el talentoso De esta camada De jugadores Al igual que Coquito Correa Que no está más En el club Tenías mucha ansiedad Para llegar a primera O lo supiste manejar bien Supiste esperar tu momento No Supo esperar mi momento Iba de a poco Y hasta que me tocó La chance De jugar El fin de semana Y Escuchame Más allá de que El Tigre Se hubiera puesto Muy contento Con tu rendimiento Y me imagino Que te diste cuenta Por los aplausos De todo el estadio Lo tenías ahí pegadito En el banco de suplentes En esos dos tiempos ¿Te retó mucho el Tigre? ¿Qué te decía? No No me retó mucho Me decía que Que llegue a Que llegue a Marcar abajo Que lo siga Y que vaya a presionar más Y que pida más la pelota Y que encare Y entonces eso Me llevó a A todo eso ¿A dónde andás? Puche En un estudio de televisión ¿Qué ruido que se escucha por ahí? ¿Dónde andás? No Estoy Estoy acá en el club Ah Estás en el club Estás en la confitería Sí, estoy acá en el club Porque ahora Viste yo vengo a comer A la pensión Siempre vengo a comer a la pensión No abandonás A los compañeros Por lo menos Te fuiste Pero le haces el aguante Sí, sí Vengo a comer Todas las noches A la pensión Ahora estoy acá en el club Muy bien Por eso se escucha ruido Siempre te vemos Ahí por el club Contame Contame la sensación De Nosotros abrimos el programa Diciendo La El papel digno Que hicieron todos ustedes Y Lo necesario Que era la victoria Para Vélez Después de tanta sequía Y la manera En que En que se escapa Esa victoria Con Con este Con este árbitro Ceballos Que adicionó tanto Me imagino La bronca Que hablaron entre ustedes Sí, había Había bronca Porque justo En los últimos minutos Lo teníamos ahí Habíamos hecho un partido Bárbaro Y lo teníamos ahí Y adicionaron eso Y la bronca Sí, la bronca Todavía sigue Eduardo Sos un pibe Ya dijimos Estás haciendo Tus primeras armas Con 20 años En primera división Me imagino Contame Qué se siente Compartir plantel Compartir concentración Compartir vestuario Con tipos como Gago Con tipos como El Pocho Insúa Como Puede ser Sebastián Domínguez Como Cubero ¿Hablas con ellos O te llevas más bien Con los pibes? No Hablábamos así con ellos Pero poco Más con los pibes Estamos todos juntos Los pibes Pero ellos te hablan Todo bien Son tipos buenos Sí, todo bien Eduardo Tengo una preguntita Y dentro de esos pibes ¿No? Con los que te llevas ¿Quiénes son tus mejores amigos Ahí en la concentración? ¿Los entrenamientos? Yo me llevo Con Con Gino Rescaldani De Sábato Gianetti ¿Tenés algún apodo O solo Puche? Puche ¿Burrito? Escuché por ahí ¿Sos vos el burrito O es otro? No, no Puche ¿Te dicen o Eduardo? ¿Cómo te dicen? Puche Está bien Y vamos a aclarar Al sitio oficial Que con doble T Con doble T A los amigos Y ahora Y ahora me dicen La mosca ¿Viste? Por Cargoso Porque soy todo ¿A quién? Pero Cargoso ¿Con quién sos? Adentro de la cancha No, no Pero adentro de la cancha Así marcando Está bien Me imagino Me imagino Que en algún entrenamiento Alguna patadita Le digas ¿No? Sí Sí, sí Me digo En alguna patadita Los grandes Los grandes Imponen autoridad ¿No? Sí, sí Escuchame Eduardo Y bueno Más allá que hoy Bueno Que no te va a tocar El miércoles estar ¿Cómo ves al plantel? Y cómo ves el partido El miércoles Ah, lo veo bien Ojalá que lo vaya todo bien Y que sacamos adelante Que pasemos a los cuartos Pero están bien También Ayer hicieron full Y estaban todos bien Te hago la última Y no te robamos más tiempo Así se dice ahí Con los pibes En la pensión Ahora que jugaste De volante Y que la verdad Que lo hiciste muy bien Que fuiste destacado Dentro del once Titular de Vélez ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Querés seguir jugando Bien en el medio? ¿O querés volver arriba? No, no Ahí estoy bien Ahí me siento cómodo Ahí estoy bien De hecho estoy bien Si me toca en otra posición Hacerlo Lo voy a hacer Voy a cumplir Pero me siento bien Esperemos entonces que En mitad de cancha Para adelante Puedo cumplir cualquier Se notó Se notó Quedó bien claro En la noche de Liniers Eso Esperemos que Que bueno Que Gareca te siga teniendo en cuenta Seguramente lo va a hacer Muchos saludos de la gente Acá por las redes sociales Puche Acá por tanto por Facebook Por Twitter La verdad que la gente Muy contenta con los pibes Y acá muchos saludos Para vos también Para que lo tengas en cuenta ¿Tenés Twitter? No, no, no Me tengo que hacer uno Hay que hacerte uno Porque ya hay varios Ya está Ya sos un tipo importante Puche Hay que hacerse un Twitter No, no, no tengo Twitter Aparte con el Twitter Te ganás fans, seguidoras ¿Novia tenés? No, no tengo Y bueno Ahí está Ahí tenés la excusa Para conseguir novia Bueno Puche Ahora sí Te agradecemos el tiempo Desde ya que te hiciste Hablamos con Eduardo Pucheta Bueno, nada Te deseamos lo mejor Para el futuro Se vienen Se vienen seguramente Muchas Si Vélez sigue En la Copa Libertadores Se vienen muchas posibilidades Para vos Seguramente las sabrás Aprovechar como lo hiciste el sábado Y bueno Lo mejor para lo que se viene Abrazo Chau Puche Un abrazo Un abrazo Un abrazo Bueno, ahí estaba La humildad en persona La humildad El chico que recién debuta Me gusta hablar con los pibes Y más que nada Conocer Que entre todos Podamos indagarles Sus propias historias Totalmente De dónde son Cómo llegaron Acá tenés Yo lo veo siempre en el club Dando vueltas ahí Sabía que estaba en la prisión No sabía que se había ido Ahora nos dice que se fue Pero cuando Siempre se acerca a los chicos Del fútbol recreativo Para hablar Para darle una mano Bueno, la verdad que es un pibes muy humilde Sí, aparte Es como Bueno, Lucas Romero De esta camada Como estandarte Lucas es de igual personalidad Muy humilde Rescaldani La verdad Todos los chicos De esta camada Es más grande Que Romero Tiene 20 años Es categoría 92 Yo lo que no sabía Yo lo que no sabía Era que había llegado Hace poco Hace relativamente poco Llegó Pensé que estaba Desde chiquito Y está bueno Lo involucrado Que está en el club De hecho un lunes a la noche Está cenando Con los chicos de la pensión El tema de Pucheta Rompe un esquema Que se está dando en Vélez El tema de los enganches En un momento Hubo un torneo Lo digo rápido Sub 20 enganches argentinos Dani Un verano Que vos debés haber ido Jugó Racing Vélez Y Alianza Lima Ahí debutó Iván Bella Y La figura del torneo Allá en la paternal Fue un chico Luis Acuña Que estuvo en Sarmiento De Junín Acuña pintaba Para hacer lo mejor De Vélez El enganche de Vélez Y no No pudo llegar a primera Después le pasó lo mismo A Coquito Correa Que jugó solo Con Godoy Cruz Que también la promesa Y el tercero En discordia Era Eduardo Pucheta Y yo siempre Que lo vi en inferior Siempre aposté Porque iba a llegar a primera Pero no se le daba El momento Y la verdad Me da mucha alegría Que pudo Que pueda haber debutado Y ahora consolidado Una actuación Es importante lo que dijo Lo que dijo Que le gustó mucho Jugar donde jugó Y que se siente cómodo Jugando ahí Y que si tiene que elegir Prefiere jugar Un poco más retrasado De lo que venía haciendo Digamos Puede ser una buena opción Tanto para la ofensiva Como para lo que se ve Muy tenido en cuenta Por Gareca Porque por lo menos Siempre ha tenido Un lugarcito En el banco de suplentes Así que es un jugador Que lo tienen en cuenta Pensando en lo que se viene Con Newells Dani ya lo nombró Un poquito Para cerrar ya El tema Arsenal Y antes de irnos Al primer corte Aparte de Pucheta Creo que el otro jugador Destacado Claramente También Pato Hizo hoy una nota Al respecto En la página De Alefortin Es Luquita Romero Que la verdad Que volvió Volvió del desgarro Y volvió Con todo Viste el título La nota El comandante Romero El comandante Romero Sí, sí Yo pienso que va a tener Un lugar El día miércoles Era la duda Con Razotti Como decíamos Los probó a los dos Yo pienso también Que Franco Razotti Estaba teniendo Unas muy buenas actuaciones En el primer equipo Así que Está difícil El tema De la elección ¿A él le gusta? Difiero totalmente Y tengo argumentos No es para Menoscabar tampoco La vuelta de Fernando Gago Donde a mucha gente No le gusta Otro sí A mí me gusta Yo pienso que es un jugador Los cracks no se discuten Yo creo que No es que no les gusta O no les gusta No le gustó Que tanto estén Lesionado Como si él hubiese Elegido lesionarse Pero bueno Esto es cambiante Si llegamos a la final De la copa Y los últimos 20 minutos Gago Tiene la pelota en el medio La hace circular Y terminás saliendo Campeón de América Sabés cómo se van a olvidar De esto Totalmente Es todo resultado Bueno No nos queda más En este primer bloque Cerramos lo que dejó El torneo final 2013 Se viene la primera tanda Y cuando volvemos Volvemos a lo que más nos importa Que son Lo que se viene con Newells Y cerramos con las historias de Tablo Seguí a Dale Fortin En las redes sociales Buscanos en facebook.com Barra dalefortin.com.ar Seguí a Dale Fortin En las redes sociales Buscanos en twitter Con arroba dalefortin Toda la información Del club atlético Vélez Arfil Fotos Videos Y secciones especiales En dalefortin.com.ar De Liniers al mundo Toda la indumentaria oficial Topper del club atlético Vélez Arfil Conseguila en Winograd Deportes La casa deportiva Del hincha de Vélez Estampados de los números Y nombres oficiales Topper en el acto Envíos a todo el país En la tradicional esquina De Ramón Falcón Y Carué en Liniers Visita nuestra página web www.winograd-mediodeportes.com.ar Winograd Deportes Atendida por hincha Fortinero Si estás buscando seguridad Estás buscando NG System Sistemas de alarma Para hogar o comercios NG System Monitoreo las 24 horas Envío de móvil Comunicación por GPRS Además Todo sobre sistemas De cámara de vigilancia Llámenos al 4643-9000 O encuéntrenos En www.ngsystem.com.ar Socios de Vélez 50% de descuento En kit básico En instalaciones de alarma De su seguridad Nos encargamos Nosotros NG System 4643-9000 ¿Querés que tu cumple Sea el más divertido? Con Rusty Play Es posible Alquiler de castillos Inflables Plaza Blanda Mete Golf Mini Living Animaciones Y más Todo para el entretenimiento De los más chiquitos Envíos a domicilio sin cargo Capital Y Gran Buenos Aires Consultá por tu zona Importantes descuentos De lunes a jueves Teléfonos 153551-7438-4641-2229 Búscanos en Facebook Y visita nuestra página En internet www.rustyplay.com.ar Indumentaria J Ropa Fortinera Al servicio Del hincha de Vélez Remeras Pantalones Camperas Y todos los accesorios Fortineros Para llevar la pasión Por el fortín A todos lados Búscanos en Facebook Como Vélez Indumentaria J Indumentaria J Pasión por los colores Argen Corp Una empresa que desde el año 2000 Ofrece servicios informáticos De hosting en Argentina Servicios y planes A la medida de tu empresa O proyecto Visitanos en www.argencorp.com Argen Corp Soluciones de alojamiento Asklemania La más amplia variedad De suplementos dietarios Importados y nacionales Trabajamos las marcas MascleTech Universal BSN Entre otros Búscanos en Facebook Por nuestro nombre Masclemania Descuentos a socios de Vélez Comunicate con nosotros 153 314 6378 Masclemania Publicita en Dale Fortin Radio Escribinos a Radio Arroba Dalefortin Punto com Punto ar Y lleva tu marca O empresa De linears Al mundo Que te empiezas a chorrear Te empiezas a chorrear Oh baby Te empiezas a chorrear En las calles de la ciudad Está llegando el momento La gente se va a trabajar Y no lo quieres saber Si solo pudieras hacer Un minuto de silencio Te darías cuenta Que todo está empezando a caer 21 a 30 en punto En la ciudad de Buenos Aires Seguimos en el segundo bloque De Dale Fortin Radio De linears al mundo Mientras vemos En los monitores Del estudio De Radio Arroba Como Estudiantes y Unión Empiezan su partido Para cerrar la décimo Tercera fecha Del torneo final Que va a entregar Un campeón Recordemos Que va a jugar Contra Vélez Es la super final La super final Super final En Mendoza El 30 de junio 30 de junio La super final Lo que decíamos El otro día Que no suma estrella Ese partido Si un importante Reito económico Para la institución Y la clasificación Para la Copa Sudamericana El ganador De esa super final Y para la final De la super copa argentina Con el ganador De la copa argentina Con el campeón De la copa argentina Que ese si es una estrella Ese si es una estrella Si esto es un gran Está bueno que sea Mendoza También para que la gente Del interior Las Peñas de San Juan De Mendoza De toda la zona De Cuyo Que Pato tiene allá Amigos Puedan participar Que van a tener Las bodegas No, no Bueno Si es un asiduo Concurrente a las bodegas El señor Federico Lo ha demostrado Cuando estuvo acá En Buenos Aires Bueno Sin ir más lejos Tenemos que ir El próximo día sábado A las 4 Salen los micros Desde el club A las 21 horas Bueno Mucha gente De allá de Mendoza Nos estará recibiendo Hay una peña muy grande Muy linda en Mendoza Se va a hacer algo Un poquito más grande El día este Del 30 de junio Pero bueno Por lo pronto Ya el próximo sábado Tenemos que estar en Mendoza Alentando a este equipo Contra Gode Cruz Hay que decir Que lo que se viene con Newells Ya tenemos lista de concentrados De hecho Ya los jugadores Están concentrados En la Villa Olímpica A cargo de Ricardo Gareca De hecho 19, no 18 19 19 O sea que uno Va a tener que quedar afuera Uno se va a quedar afuera Ahí sobre el pucho Los concentrados son Montoya y Sosa De Arqueros Sabia, Peruzzi Papa, Domínguez Lucas Romero Francisco Cerro Franco Razotti Jonathan Copete Fernando Gago Que vuelve Lucas Prato Fernando Tobio Federico Insúa Agustina Leone Que fue el autor del gol En el partido de día Que seguramente ocupará El lugar en el banco de suplentes Juan Ignacio Sils Facundo Guerrera Iván Bella Y Ezequiel Rescaldani Si bien Gareca no confirmó El equipo No está confirmado No podemos decir 100% Que va a ser El que va a decir Pato ahora Va a ser el equipo Que va a salir a la cancha Es el primero Que plantó en la práctica De hoy Y seguramente mañana Cuando el equipo Vuelva a hacer fútbol Recién ahí Se va a poder confirmar La verdad que yo Me juego por entero Que este va a ser El equipo de Vélez Más allá de algún Contratiempo O cosa extraña El equipo saldrá De esta manera En el arco Sebastián Sosa La línea de cuatro Habitual En vez de Fabián Cubero Jugará Gino Peruzzi Juan Sabia Sebastián Domínguez En Milano Papa Un esquema bastante Barcelonesco Con tres volantes centrales Lucas Romero Francisco Cerro Y la vuelta de Fernando Gago El Pocho Insugo Y de adelante Prato y Copete En el banco irían Montoya Para mí Queda fuera Tobio Sils Razotti Bella Alione El Chucky Ferreira Que no está del todo bien Por eso no se le da la partida Y Ezequiel Rescaldani Imagina un partido Perdón Para vos quedá fuera Tobio Eso te voy a decir Para vos del banco Queda fuera Tobio Para mí sí Porque tenés dos centrales Tobio y Sils Y Sils Puedo jugar de más posiciones Para mí es Fernando Tobio Rescaldani y Ferreira No los puede sacar Porque si hay una urgencia Y el partido No sale como uno espera Hay que meter delanteros A mi entender Esto Me puedo tocar a la izquierda Mientras diga eso Tócate también No no es que El esquema A ver El esquema de Gareca Por lo que planta engancha Vos fijate Tres número cinco Los tres con mucha dinámica Manejo y quite Yo creo que Que la idea es taparle La salida a Ñull ¿Quién va por derecha? Romero por derecha Para mí Romero por derecha Cerro Y si juega Razotti ¿Quién va por derecha? Cerro Si juega Razotti Tira Cerro Cerro lo ha hecho Quilmes por derecha Sí la duda era esta La que plantea Daniel Romero Razotti Para mí La duda era esta No Porque se está tocando Es medio raro Lo que está haciendo A mí no Volviendo al tema De la duda De la famosa duda Yo creo que Gareca lo que intentará Es tirar a Copete Un poco a la izquierda Para tapar la salida Del lateral derecho De Newell Que recordemos Es donde mejor rinde Copete Por eso Por eso Prato quedará un poco En soledad Y ahí entrará En importancia Lo que hay en Suba Asociándose con Lucas adelante Y también Lo que pueden hacer Los laterales Ya que jugás Con tres números cinco La idea es de que Papa y Peruzzi En el momento de ofensiva Lleguen al fondo Son tres números cinco De los cuales Tanto Sobre todo Gago y Romero Son cinco más de juego Más de juego Y si se quiere Francisco Cerro Si bien no es un rústico Para nada Cerro Porque sabe con la pelota Estaría oficiando Un poquito más De volante tapón Está claro Que al ser Vélez Al ser local Y a pesar de que El empate nos clasificaría Vélez va a salir a ganar Y debe salir a ganar Y más ante un equipo Como Newells Al que no le puede Dejar jugar Porque aparte a Newells Si bien no confirmó El equipo Martino Pero repetiría El equipo del fin de semana Ignacio Escoco Sigue con problemas En su dedo Pero vuelve a jugar Infiltrado Yo tengo la teoría De que no tiene nada Si ya si no sería Si no sería el eterno Sería No sé Highlander Porque no puede ser Que nunca pare Un partido Creo que Que la idea es esa Sacarle la pelota a Newells Presionarlo bien arriba Presionar la salida A Newells Porque una costumbre De los equipos Martino Es salir jugando de abajo Y tratar de aprovechar El error del contrario Para liquidar El partido de entrada Quiero hablarle A la gente Sabemos que es un horario Difícil Para los que salen Pronto del laburo Me imagino que ya Está todo Encaminado Cada uno habrá pedido Salir un ratito antes Sí, sí Como gente que conozco Ya se pidió los días Me parece muy bien O salir un ratito antes Del laburo Convengamos también Que el que pueda Llegar lo más temprano posible Sabemos que 44 comisarías Son muy celosos Con el tema del control Del control Que te hacen Un exhaustivo cacheo Demasiado Para mi gusto Está bien un poco La seguridad Pero esta gente Ya se sobrelimita Meten dos O hasta tres vallados Y si se hacen Esos embudos Sobre todo Cuando se acerca La hora del partido En la desesperación Por entrar Empiezan los empujones Los palazos Si es inevitable Llegar sobre la hora O justo Bueno Pero el que pueda Llegar temprano Más que nada Por los accesos Para el que Si viene en auto Tenga que poder estacionar Tratemos que sea Toda una fiesta De que cuando salga El equipo a la cancha Esté rebalsado La Malfitani Y que podamos rugir Como en las grandes veladas Así que a la gente Esa recomendación solamente Es sabido Que va a haber Una gran cantidad de público De hecho Hay que decir Que hoy se pusieron En venta las entradas Que van a un buen ritmo Hubo algunas quejas De que había solo Dos ventanillas abiertas Y que por eso Había como una hora de cola Les decimos que mañana A partir de la una Si no me equivoco Van a estar las boleterías abiertas Hasta las ocho Y bueno Obviamente el día del partido También Tal cual Como dice Dani La gente que no tenga Que trabajar O que tenga el día libre O que salga al mediodía A la hora que pueda Que se vaya a la Malfitani Está esa mala costumbre De llegar sobre la hora O no Llegan temprano Y se quedan Pabeando ahí en el pancho Donde sea Y después quieren entrar Todos juntos Muchachos Mañana Las pilas Entren temprano A la cancha Dejen la previa Para el boliche Vayan a ver a Vélez Así que Entren temprano Que hay que Mañana El miércoles Tiene que ser un día de fiesta Y tenemos que pasar de fácil Porque está bueno también Teniendo en cuenta Lo de los controles La gente tiene que estar Cuando sale el equipo Y no 10 minutos después Es sabido que el horario Es muy feo Si yo creo que Perdón Perdón la interrupción Creo que Va a haber más gente Más allá de la arenga nuestra En el segundo tiempo Que en el primero Acuérdense Es que sí Porque la gente va a llegar Como pueda A la hora que pueda También las obligaciones laborales Estaría bueno que Se intente hacer algo Con el tema de la Sur y popular No se puede separar Como se ha hecho Como se ha hecho De torneos locales Como No sé si de copa Dani ¿Vos recordás en la copa? No me acuerdo que partido Que se abría la puerta Del estacionamiento Con Santos ¿Con Santos no se dice? No, no, no Ese día fue una locura No, con Racing El torneo pasado Creo que se hizo también No sé Con quién dispone eso Si la propia comisaría Dispone los accesos Lo desconozco Porque eso Agilizaría más Totalmente Y no entrar Tanto en la plata Y no entrar en la plata De sur como la popular Por la misma entrada Los cachéos Se ponen muy gomos Y con respecto Y con respecto a la previa Topper estamos siempre Haciendo el programa Pueden entrar a la página Pero esperamos que no Aparte tenemos el admirador Número uno de Time for Beer Acá que es el señor Daniel Ortiz Que sabe de placeres de la vida Le falta el pucho Porque está Con el Time for Beer Y una foto de una mujer Ahí Todo Hermanas fortineras Claro Está viendo las fortineras De Dale Fortín Estaba chequeando Que la página es menor Sabe de los placeres de la vida Nada mejor escuchar Dale Fortín Mirando a las fortineras Y aprovecho el momento Para saludar a nuestra productora Martina Augusto Martina Fenómenal Como siempre ahí Moviendo los hilos Ante la ausencia de Nico Godoy Bueno La fiesta esta de la cerveza Va a ser en el Golden Center De Parque Norte Y es abierta a todo el público Degustación de cerveza Desde las 8 de la noche El sábado 25 de mayo Nuestro saludo A la gente de Time for Beer Seguramente nos estará acompañando Sí Sí Dani No, no Se había tirado una consigna Estamos ya con el tema Tira la consigna Yo no la leí ¿Dónde la viste? Consigna En la página está la consigna A ver Dormillo Dormillo No, ya la tenemos Ya la tenemos Bueno Ya está No, se perdió No, no Pato quiere tomar ¿Qué es la seña que estás haciendo? La birrin La birrin No, está bien Esa es La consigna es esa Acá está La encontré ¿Qué te pareció el rendimiento De los laterales Díaz y Vítelo El pasado sábado en el Arsenal? Ah, mira Está perfecto Entonces el hincho opina Dormillo Mala mía Nos quedan 20 minutos del programa La gente puede opinar En el partido con Arsenal Lo que le pareció Anticipo yo mi opinión Me parece que Tuvieron un gran partido los dos Mejor Ofensivamente Que defensivamente Como los dos Generalmente suelen demostrar Si ajustarían un poquito la marca Tanto Díaz como Vítelo Sería otra cosa Pero ofensivamente Los dos con muy buenas incursiones Este Es el regreso de Gastón Díaz Sí A la titularidad Después de tanto tiempo Me parece que lo hizo con criterio El tema del Tano Vítelo Lo mismo Este Tiró un par de chichis Ahí por la izquierda Metió un caño Que se venía La platea azul abajo Pero bueno Tendrán que ajustar un poquito Las clavijas en la marca Ahí Ese era el hashtag Del hincho opina Que ahí que me quedamos Medio Lo pueden Opinar ustedes Lo que les pareció Con total sinceridad Si les pareció que jugaron bien Si les pareció que jugaron mal En arroba Dalefortin Numeral Dalefortin Radio Es el hashtag en Twitter O en el Facebook Dalefortin.com.ar A mi criterio También está bueno Que se hayan destacado Porque son generalmente Sobre todo Bueno Vítelo Que está más presente En el plantel actual Que quedó muy expuesto Después de aquel Error contra Colón Está bueno que empiece A poquito a soltarse Porque también es un pibe Y necesita confianza Necesita que la gente Lo vuelva a querer Entre comillas Así que Y a excepción A excepción Del arquero De Germán Montoya El resto eran todos Jugadores surgidos De las decisiones inferiores Es un dato A no pasar por alto También Porque es algo Que siempre Vélez como institución Trata de pregonar De darle oportunidades A todos los chicos Sí No mucho para agregar A lo que dijeron Sobre Vítelo y Gastón Muy buenos retornos El Tano necesitaba Un partido así Después de malas actuaciones Y bueno Sí en líneas generales Todos los chicos Muy bien Así que no Nada para agregar Perfecto lo que han dicho Depende también Del resultado Que va a ser positivo El día El día de miércoles seguro Y vamos a pasar de fase El equipo que se va A llevar El próximo sábado A Mendoza Donde recordamos Que en el torneo final Se necesita Como el agua Una victoria Ya más Más que nada Por salir Y por salir De una zona Donde Belén No está acostumbrado La verdad que todos Dábamos por descontado Que el partido con Arsenal Íbamos a Ganar el partido Ya Medio que Nos mirábamos Y aliviados Por fin llegó No sé si en la previa La verdad fue Tanto el mazazo De ese gol Sobre la hora Que decimos Otra vez Y otra vez Los chicos En un minuto final Como sucedió Contra Belgrano Como sucedió Contra Colón Con Lanús también El partido No debería haberse perdido Pero más que nada Sobre los partidos Sobre la hora En Córdoba Perde sobre la hora En Santa Fe Perde sobre la hora Acá lo mismo Mucha mala leche Mucha bronca Pero bueno La verdad que lo de los chicos Fue muy loable Y muy digno Seguramente Decía Dani Que el partido Con Mendoza Irán de vuelta Varios de los pibes A los que generalmente Apuesta Dereca Y precisamente Uno de los mentores De esos pibes Que están haciendo Sus primeras armas En primera división Es sin dudas Una gloria De Vélez A quien tenemos El orgullo De saludar nuevamente Acá en Dale Fortín Radio Nos escucha Héctor Coyo Armandoz ¿Estás ahí Coyo? Sí, ¿Cómo andan? Un abrazo grande Ahí para todos ¿Qué tal? Muy buenas noches ¿Cómo estás? Bueno, antes que nada Preguntarte Por el partido Obligadamente Por el partido de Arsenal Donde jugaron Muchísimos de los pibes Que vos solés tener En reserva ¿Cómo los viste En primera? ¿Y qué te dejó Ese partido? Muy positivo La verdad que muy contento Más allá de que uno Y yo en lo personal Soy bastante resultadista Porque No por algo personal Sino porque creo que tenemos Que inculcar Más allá del crecimiento De la formación De la educación De todo lo que tratamos De mamar En este gran club Como es el club atlético De Les Arfil Que me tocó a mí Desde muy chiquito También está la materia Ganar Porque Nos acostumbramos a ganar Y el hincha Está acostumbrado a ganar Y nosotros tenemos que tratar De transmitir eso también Después obviamente La forma La manera Creo que es la que Conocemos todos Intentar siempre El buen trato de pelota Tratar de ser protagonista En todos lados Y bueno La verdad que Más allá después Del resultado De ser feo Triste Y merecido Porque Se había hecho Un partido Estupendo Me parece Con chicos Que realmente No El día anterior Lo juntó Ricardo Que bueno Que yo estuve ahí también Con él Y permanentemente Como estamos Prácticamente Hice un ratito De táctico Algunos movimientos Y nada más Entonces a veces También es Es difícil Y es Y a la vez A mí me puso muy contento Ver el rendimiento Que tuvieron La mayoría Del equipo Entonces Eso te deja Te deja muy tranquilo Te deja Con esas Ganas De seguir Apostando a esto Y que el día de mañana Cuando lo necesite Ricardo Estén a disposición Y como yo siempre Trato de transmitirle Que estén Permanentemente Preparados Y esperando el momento Entonces Eso es lo que a mí Me da mucha Mucha satisfacción De De haberlo jugado Haberlo visto Jugar al equipo Contra un rival Dificilísimo Dificilísimo Como es Arsenal Con prácticamente Todo su plantel Digamos Su primer equipo Entonces creo que Eso es Para destacar Porque sinceramente Estuvo siempre Bien paradito Bien ordenado Y le jugó De igual a igual Que es lo que A mí me puso Muy contento Coyo Buenas noches Daniel Ortiz Te saluda Y me imagino Que ya tenías El dato De que en la era Del Tigre Ricardo Areca Hizo debutar A 24 jugadores Surgidos De las divisiones Inferiores Desde Desde que asumió Allá por el 2009 Y este camino Que hicieron juntos Vos En la reserva Y acompañando Ahí Siempre Al plantel De primera Me imagino Que no es casual No es gratis Esto Tu rol de formador Y de servirle En bandeja Para decirle Bueno Ricardo Acá tenés Esto Podés contar Con nuestros jugadores Me imagino Que es un trabajo Mancomunado Y que hayan debutado 24 jugadores En esta era No es casual No, no ¿Cómo te va? Esa es La forma Esa es la manera Esa es por lo cual Cristian también Me trajo Y apostó a mí Y bueno Un poquito Lo que él quería Por ahí Ir trayendo Algún referente Que otro A veces Como yo siempre digo Y lo destaco Porque me parece Que es complicado A veces también La función Que tiene Bacera Al cual también Creo que es Artífice De todo esto Porque Siempre quisimos Volver Siempre teníamos Ganas De volver Al club De trabajar De tratar De hacer Las primeras armas Como entrenador Ya que yo arranqué Un poquito Con el turco Ahí también Medio como De ayudante De él Y bueno Ahí justo Llegó Cristian Y bueno Ahí estaba Marcelo Romano El coordinador Que agarró Y empezó Ahí a hacer Algunos movimientos Y la verdad Que era lo que Nosotros Lo que apostó Cristian también Porque sabíamos Lo que era Vélez Sabíamos lo que Era la escuela Esta Creo que Ricardo También sabía Como él Cada tanto Dice que Se fue Preparando mucho Para este momento Dirigir a este club Al cual tanto Quiere él Como también Lo queremos Nosotros Entonces Como que Un poquito Uno Ya sabía O iba Conociendo Lo que es Esta institución Entonces Por eso Uno La verdad Que yo tengo Una satisfacción Enorme Una alegría Muy grande Estoy muy Feliz De donde estoy El rol Que estoy cumpliendo Porque Por ahí A veces Para algunos Que otros La exigencia Por ahí Mía Es un poquito Exagerada Pero Es con la cual Me crié En este club Y con la cual Creo que es La que hoy Me pone contento Como vos dijiste El número De este De 24 jugadores De chicos Que han debutado En primera Es lo que Uno Uno Acepta Ese desafío De De que bueno Uno tiene que estar Firme Tiene que estar Contundente Seguro Del diálogo Que permanentemente Tratamos De inculcarle Y con la firmeza Que me gusta dirigir Con la firmeza Que me gusta Llegarle a los chicos Porque bueno Porque tienen que saberlo Que a este club Las chances Se le van a dar Y las van a tener Porque este club Te prepara Este club Es así Este club Saca jugadores De inferiores Y son patrimonio Y salimos campeón Del mundo Con De los 11 El primer equipo Los de 16 Éramos creo que 12 14 O 12 Creo que fuimos O 11 De todos Y logramos ser campeones Del mundo Y nos criamos En el club Y arrancamos De muy chiquito Entonces Esa fue la filosofía La cual hoy Tenemos que inculcarle A todos A cada chico Que viene a A probarse Al club Tético De Lesárfil Así que Esa es un poquito La satisfacción Que hoy siento yo ¿No? Recién nos hablabas De que De tu faceta Resultadista Que vos te autoexigís Con vos mismo Y lo que te quiero Preguntar ahora es ¿Qué pasa que la reserva No consigue resultados? ¿Viste? Cuando uno va temprano Y quiere ver a los pibes Y pregunta Porque llega con el partido Empezado generalmente La gente ¿Y cómo van? Y no se da Y no se da ¿Qué está pasando con la reserva? Y ahí está Estamos con un A ver No son excusas Siempre me Me exijo mucho Yo mismo Y a veces Termino bastante caliente Conmigo mismo Porque me hago cargo De lo mío Y me hago cargo Que soy lo que los Elijo Y los que los pongo en cancha Y este es un Proceso nuevo Diría Un proceso que va a costar Un poquito más De lo normal Porque son chicos Que por ahí No se van conociendo No entrenamos En la semana Yo entreno Con el primer equipo De cuarta Y a veces Ricardo me pide Algunos chicos Y van a entrenar A reserva Van a entrenar Digo a la primera Y por ahí no termino Porque no son Toda la cuarta De esa Son Empecé a mezclar Este año Chicos que están Dando el primer paso Que están saltando De una Cesta De una quinta De una cuarta La misma Tercera Es un momento De transición Un momento Al cual tenemos Que esperar Lo que pasa Que bueno A mí Yo termino Todo me dice Pero quedé tranquilo Terminas Ir o bien Ir o bien A mí mucho No me A ver El después Si lo analizo Todo bien Y bueno Y nada Nos está costando Meterla Nos está costando Meterla Creo que el otro día Con Arsenal Tuvimos partidos Muy buenos Y partidos Que no los pudimos Definir Yo creo que nos está Faltando un poquito El gol Hemos encontrado Un equilibrio En la parte Defensiva Estoy un poquito Lo veo más sólido A cada equipo O cada O cada chico Que vamos preparando Y bueno Por ahí Tenemos un déficit Ahí arriba A la altura De definir Que bueno Que nos está costando Un poco más De lo normal Pero bueno Nada Seguiremos trabajando Y bueno En busca del primer triunfo Que esperemos Que sea en Godoy Cruz Un rival difícil también Pero bueno Ahí estamos preparándolo Hoy ya armamos algo Mañana terminé Veré algo que voy a Que posiblemente Cede Porque hasta lo último Que Ricardo No me baja por ahí Un día antes Siempre me baja Algún que otro chico O no O en este caso Me pidió a algunos chicos El otro día Yo sigo aquí La Virgen Tengo mucha fe En el miércoles Que a Godoy Cruz Va a ir el equipo alternativo Así que bueno Seguiremos viendo Y si tengo que hacer Debutar a algunos más Lo seguiremos haciendo Y este campeonato Seguramente lo vamos a usar Para ir viendo A varios chicos nuevos Y seguramente A partir del torneo Que viene Empezaremos un torneo Con un equipito Más Más armadito Más justo Más Que se conozcan más Viste Que es un poquito Lo que normalmente Te puede pasar ¿No? Héctor Buenas noches Patricio Te molesta Quería hacerte Dos cortitas Con respecto A los jugadores Que actuaron el sábado En la primera división ¿Cuál fue el que Te sorprendió Mejor? ¿Cuál fue el Para vos El de mejor rendimiento? Y segundo Una pregunta Que se hacen Varios hinchas de Vélez Más que nada Por todo lo que promete O lo que sabemos Que promete ¿Qué le falta A Brian Ferreira Más allá Que fue más vertical Y más encarador Esta vez Para terminar De explotar En primera división Sabía que venía Esa pregunta Es el monstruito Que tenemos todos Estamos todos esperando Creo que Voy a arrancar Por la primera Para mí fue muy parejo El equipo No me sorprende No me sorprende Creo que es una dupla En el medio Que puso Ricardo Que son Colacha Y Romero Que para mí Son la dupla No sé si Desde el futuro Pero Todo dependerá Al técnico que esté Si está Ricardo o no Pero bueno Están ahí Es una dupla La cual a mí Me gusta muchísimo Sin desmerecer a Pancho Sin desmerecer a Franco Que son dos jugadores Muy experimentados Dos jugadores Con mucho temperamento Que me gustan también Pero bueno Hablando de De los jóvenes Creo que es una dupla Esta De Sábato Romero Que yo creo Que si Dios quiere Si el club Puede llegar a aguantar O si no llega a venir Que dudo Porque va a ser difícil A veces ¿No? El tema De que no venga Una oferta Por los dos O por cualquiera de los dos Creo que Me gustaron muchísimo Los dos Me gustó muchísimo El trabajo de Pucheta Creo que hizo un trabajo En el segundo tiempo Muy bueno Creo que es Yo bueno Hablo mucho con él Estuvimos hablando Estuvimos hablando recién Con él Ah si? Si 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 yo estuve hablando Mucho con él Trato de transmitirle Muchas cosas Es un chico que bueno Es medio Medio timidor Si Pero ha encontrado Una Una agresividad Desde Él era un enganche Un chico que por ahí Jugaba ahí medio De media punta No tenía tanta agresividad Si Si tenía buen dribbling Tenía Buena dinámica Pero por ahí Le faltaba un poquito De sacrificio Y bueno La verdad que Se lo fuimos inculcando Día a día Partido tras partido Y Hoy lo vimos con una agresividad Hace un tiempo Que lo estábamos poniendo Por ahí Por afuera A mí en los últimos Dos partidos Que me jugó un reserva Me jugó por adentro En el segundo tiempo Y me lo hizo muy bien Ahí como un doble cinco Pero adelantado Donde a mí me gusta bastante Que rompa ahí por el medio Y lo hizo con una dinámica bárbara Y bueno Ese es otro Lo cual a mí Todavía creo que le falta Un poquito más de rodar Un poquito más de rodeo Pero bueno Lo vamos a ir esperando Creo que Todavía es joven Todavía es chico Todavía tiene que madurar Después bueno Creo que también Fueron los que más Se destacaron para mí El flaco también Creo que ha crecido muchísimo Rescaldani Estoy La verdad que estamos todos Creo que Más allá que a veces Un poquito resistidos Porque el hincha de Vélez Así El hincha de Vélez Exigente Hay que entenderlo A veces Sé que es una realidad Que él es así Y bueno Los chicos por ahí O como a algún otro Se le tiene un poquito Una paciencia El flaco El flaco Creo que está pagando Está pagando Esa 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 juventud Está pagando Esa técnica que tiene Está pagando El rodaje que le está dando Ricardo Que también creo que va a ser Para mí Un goleador estupendo Y Brian Ferreira Brian Ferreira Cuando él madure Mentalmente Yo creo que hay que Esperarlo un poquito más Él tiene que madurar Mentalmente Lo que yo Trato de transmitirle Mucho Si me gustó La agresividad Que tuvo el otro día En ataque Creo que permanentemente Quería atacar Quería No las perdía muy fácil Le generó muchas faltas Le dieron bastante Que no lo venía Haciendo eso Creo que todavía Le falta Poder levantar Un poquito más La cabeza Y jugar más En equipo Creo que cuando Él entienda Y madure un poquito Y juegue un poquito Y meta la pausa Necesaria Que tiene que meter Pero con esa agresividad Que jugó el otro día Para adelante Pero levantando Un poquito más La cabeza No tengo duda Que va a ser el Brian Ferreira Que bueno Que esperamos todo De esos jugadores Que no hay De esos jugadores diferentes De esos jugadores que Que bueno Que tienen una técnica Una gambeta para adelante Que son muy poquitos La cual le tienen Entonces Creo que hay que esperarlo No nos tenemos Que apresurar todavía Y bueno Ir preparándolo Y seguir exigiéndole Y hablándole Yo creo que no hay Otro camino Hay que estarle encima Tener charlas Hablarle Y bueno Y eso es lo que vamos A seguir haciendo Entre todos ¿No? Coyo, listo La verdad que nos tiraste Un panorama muy claro Y muy completo De todos los chicos Más que nada Por esto Era lo que queríamos Conversar con vos Y bueno Lo último Por mi parte Ya es Aparte de De nuestros ídolos Y nuestros serios Desde el 94 Ustedes Tendremos otra generación De campeones Ya el miércoles Tenemos una prueba de fuego Para pasar Y siempre Estuvimos Ahí en la puerta Los últimos años Y la ilusión De todo el hincha De Vélez Es que aparte De los héroes De los que Formás parte Haya otros Más que queden En la historia ¿No? Y eso es lo que Queremos todos Eso es lo que Le apostamos Y eso es lo que Yo siempre trato De Bueno Cuando me preguntan O me sacan el tema Estoy muy confiado Y lo que pido Es que todos Pensemos Con esa mentalidad Positiva Con el 100% De seguridad De que tiene que ser esta Que tenemos que pasar A Nubel el miércoles Yo sé que es muy difícil Que es un equipo Que juega bien Un equipo que Con ese 4-3-3 Pero a mí no me importa El 4-3-3 A mí me importa La camiseta de Vélez Que todos Estemos Seguros Que queremos Pasar este rival Y que después Tendremos que ir a buscar A Corinthians Lo iremos a buscar Yo creo que Cada momento Cada momento Que vivamos Este que estamos viviendo Tenemos que estar Más unidos que nunca Más juntos que nunca Con más fe Que bueno Que va a volver Nosotros creo que Aspiramos a otra Copa Libertadores Se lo merece el club Se lo merecen estos dirigentes Se lo merecen los hinchas Todos los periodistas Partidarios Hay muchos que bueno Creo que hoy Hablan de otra manera Del club Hablan de otra manera De Vélez Y nos merecemos todos Obviamente que los jugadores Este cuerpo técnico El flaco Cristian Creo que todo lo que rodeamos Todo lo que está muy cerca Es lo que Realmente la ilusión Que tenemos Así que Tenemos que ir en busca De esta Y mentalizarnos Todo de esa manera Me parece que Es la única Que nos puede llevar A lograr otra Copa Libertadores Así que Vamos con esta Y todos juntos El miércoles Hay que reventar la cancha Más allá del horario Que nos pusieron Nunca nos cambian Los horarios Pero bueno Seguiremos Estando unidos Que esa es La única manera De triunfar Que tuvimos siempre ¿No? Héctor ¿Fue un acto fallido? ¿O crees realmente Que pasa Corinthians? A ver Bueno Corinthians O Boca A ver La llave Quise decir Que venga Que venga cualquiera No No A mí No Hay que jugar A los partidos No No creo De mucho En 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 hablar antes En dar pronóstico No A mí ¿Qué vas a creer Si le ganaste Al San Pablo Multicampeón De Tele Santana? Primero sos el único Que le dice Héctor Alcoyo Es el Coyo Es el Coyo Un respeto Para un campeón De la Copa ¿Quién te dice Héctor Alcoyo? Para todos En la primera fase De la Copa Quedábamos afuera Éramos el cuarto Seguro Para todos ¿O no? Para nosotros Para ustedes Que seguramente No tenían fe Para nuestra familia Y nadie más Después Éramos el primero Que quedábamos afuera Y no terminamos primero Porque fuimos Con un equipo por ahí No sé si era El mejor equipo Pero bueno Se mandó un equipo Alternativo Un equipo que Ricardo Quiso armar Si no terminábamos Primero Entonces La verdad Que a mí me llena De satisfacción El club Y bueno Y seguiremos jugando Partido Partido Tras partido Como si fuera Una final Contra mucho pronóstico Vamos a seguir jugando De la misma manera Coyo Objetivo de todos Y bueno Pensar en el miércoles Que bueno Todos juntos Con la mentalidad ganadora Que tenemos que tener Para pasar a este Newell Y bueno Pensar en En otra Copa Libertadores Que eso es lo que todos queremos Un abrazo grande Para todos Abrazo campeón Gracias Bueno ahí está El Coyo Alman 2 Nos pasamos un poquito De las 22 hoy Pero vale la pena Jugosa Jugosa entrevista Jugosa entrevista Nos queda lo último Nos queda las historias De Tablón Y ya cerramos Dale Fortin Radio En la vieja popular oeste La que hoy es visitante Pero que tantos años Nos albergó en su seno Vimos pasar las mil Y una historia Los pequeños de entonces Mirábamos en igual cantidad De minutos el partido Y el corazón de esa tribuna Cuando la barra velezana De entonces Desplegaba todo su arsenal De trapos prestados Y esos trofeos Se engalanaban Como si fuera una especie De museo itinerante Los cantitos Eran de los más ingeniosos Incluso es el día de hoy Que es lindo cantarlos Y recordarlos Bajo la ducha O caminando por la calle Eran otras épocas Claro Y esos personajes Del centro Eran tan característicos Que sobresalían en escena Por lo grotesco Y simpático De cada ocasión Tiempos en los que El famoso aguante Tenía un significado Bien distinto Al de hoy No faltaba Obvio Pero tampoco Se malentendía No había confusiones Ni intereses Que no sea otra cosa Que ponerle el pecho A la vea azulada A pura pasión A puro amor genuino Momentos de vacas Flacas en lo deportivo Pero el sentido De pertenencia Inalterable Una pisa de cancha En la espuma loca La caminata Por Barragán Hasta Rivadavia Y cada uno Su ruta Se llenaba Esa popo En las grandes veladas No muchas en el año Y se sumaba A una platea norte Que también metía Presión a su manera El resto Lógicamente Para el visitante Era Sin límite De localidades Siempre estuvimos Acostumbrados A ese panorama Pero un buen día Vélez creció En su impronta En sus cimientos En sus objetivos En su mentalidad Crecimos todos juntos Los más veteranos Que recorrió En otra historia Lo pudieron aseverar Cuando enriquecen Con sus vivencias personales Otro mundo Y otro fútbol Muy distintos Al actual Y entonces Cambiamos de tribuna Y volvimos a ganar El espacio de Juan B. Justo Para que la sede Y toda esa gran porción De terreno No quede a merced De visitas indeseables Y de a poquito Fueron llegando A los éxitos Y encadenándose Las victorias Y fueron surgiendo Jugadores con hambre De gloria Y dirigentes sedientos De placer Para satisfacer A los hinchas Que ellos mismos Fueron y son Y empezamos A enhebrar títulos Y a ser reconocidos Como potencia Y a ser envidiados Y a gozar Año tras año Con alegrías al corazón Y la masa societaria Se fue incrementando Y los hinchas Multiplicando Y las generaciones Se fueron sucediendo A una velocidad Inusitada Y otro buen día Ya la pleatea Sur dejó de ser Para los visitantes Para ser definitivamente Velezana Y que toda la herradura De la Malfitani Sea una armadura Azul y blanca Y llegaron más días En donde las grandes Veladas de otrora Ya vean Como también Las plateas altas Comenzaron a abarrotarse De fortineros Que no querían perderse Las sucesivas Vuelta Olímpicas Claro Para que ello ocurra Fue trascendente El aporte De las incipientes Peña del interior Las que antes Ni por asomo Existían Las que nacieron Por los albores De aquel crecimiento Lento Pero sostenido Ya era un fortín federal De todo el país Cada vez más gente Y vamos por más Hubo que comprender Que aunque quisieran No todos aquellos Velezanos De alejados kilómetros Pueden estar siempre Una lógica de economía Y distancia Impiden lo que más desean Es hora En este presente En donde perseguimos Una ilusión De venida en obsesión En donde Debemos estar Más juntos Y unidos que nunca No equivocarse Al sentirse Cada uno Un super hincha Y menospreciar Al fortinero de al lado Ni indagar Por qué viene más o menos Si reclamar compromiso E instarlo A que en estas definiciones Cooperas No puede faltar Cada uno Lo siente a su manera Y se siente feliz De como es Y la conciencia Es lo más importante Es la tranquilidad Del ser humano No hay que perder Los orígenes Y el fulgor De ese crecimiento Que hizo camino al andar No te olvides del ayer Porque el presente Se mancha Queda embarrada La cancha No te olvides No te olvides del ayer 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 Porque el presente Se mancha Queda embarrass a la cancha, y después para volver, cuando quieras recorrer, porque el barrio siempre espera, algún sueño, una quimera, que el deseo, que el amor, puede sonar el tambor, y lo oigas desde afuera, o que si ayer fue lo más, no es vivir de recordar, sino que sirva de puente, como se debe seguir, porque se debe elegir, un camino solamente, el camino tuvo inicio, y compartiendo la ruta, comiendo la misma fruta, sacando el placer del vicio, todo también fue servicio, tu naturaleza bruta, no te olvides del ayer, 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 aunque tal vez haya suerte, y pueda volver a verte, para poder recorrer, recuperando el placer, tal vez te abras en la esquina, y ya desde la banquina, te despido sin pesar, sin dejar de recordar, tu luz cuando haya neblina, no olvidarse, no esperar, no es arrastrar la cadena, y vivir como condena, por eso no hay que olvidarse, y a veces hay que parar, que de tanto galopar, el polvo suele engañar, y el caballo desbocarse, no te olvides del ayer, y el caballo desbocarse, no te olvides del ayer, no te olvides del ayer, no te olvides del El ayer Se puede, tenemos las de ganar Y no hay que confiarse pero Vélez Sabe de paradas difíciles Y recién lo decía un campeón del mundo Como el Coyo Que tiene que venir otra generación de héroes Como las que fueron ellos Así que desde ya, desde mañana a la una de la tarde Se vuelven a abrir las boleterías para la gente Y también van a estar abiertas el miércoles A los que pueden, vayan temprano Con la misma ilusión de siempre Desde acá no nos queda más que saludarlos Como siempre agradecerles por estar ahí Que gracias a ustedes seguimos estando Y hoy podemos festejar los 30 programas Por mi parte nada más Nos encontramos el lunes que viene Ojalá que felices Y festejando una clasificación a cuartos de final Esto fue Dale Fortín Radio De Liniers al mundo Y vamos Vélez carajo Vamos eh Gracias a ustedes ¡Felicidades! 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 Gracias.